¿Se tenía que ganar, sí o sí? Sí, sí, anoche fue un partido bastante disputado, un partido en donde se enfrentaban dos equipos, sobre todo Quindío, que venía con... siendo líder del torneo, pues todo es un equipo que juega bien y anoche en la cancha no fue fácil, fue un partido en donde el primer tiempo fue más para nosotros, debimos haberlo liquidado, no se pudo. El segundo tiempo ellos aprovecharon, digamos, el espacio para los contragolpes y bueno, afortunadamente cuando ya todo estaba decidido para el empate vino el tiro libre, que es una jugada que puede definir partidos y anoche definió a favor de nosotros y bueno, en un momento justo los tres puntos porque queremos también aspirar a la clasificación en la otra fase en Copa Posto. Y pues si no es por el tiro libre, ¿se habría empatado? Sí, 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 es una realidad de partido, ¿no? Seguimos siendo un equipo que crea situaciones de gol y bueno, anoche no estuvimos finitos a la hora de, digamos, de las opciones más claras del partido porque las tuvimos nosotros en el primer tiempo, debimos haber concluido, el árbitro omitió una pena máxima también, otra pena máxima que también pudo haber dado esa tranquilidad, pero bueno, gracias a Dios se ganó y ya es pensar en lo que viene. Profesor, la Copa Postobón, entre otras cosas, va dejando también claridad sobre el momento de algunos jugadores con los cuales puede contar usted en Liga, el caso por ejemplo de Johan Arango, que sin duda fue la figura. Sí, no, 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 lo de anoche él es premio precisamente al buen rendimiento que ha venido teniendo en las opciones que se le da para jugar tanto en Liga como en Copa Postobón, pero creo que lo de Copa lo que le ha dado esa continuidad y le ha dado más tiempo de juego y le ha dado que eleve su rendimiento individual, eso le pasa también a otros jugadores que la Copa les ha servido para mantener un ritmo futbolístico y eso también es importante para tenerlo en cuenta con el equipo de Liga. Pasando precisamente de la hoja y tocando el tema de Liga Postobón, ¿qué concepto tiene del rival que se va a enfrentar Medellín este domingo? No, 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 es un rival de respeto, es un rival que tiene muchos jugadores de alto nivel, es un equipo competitivo, conozco a Hernán y sé que los equipos de Hernán son equipos bien parados en la cancha, va a ser un clásico, va a ser un clásico, no porque el momento que vivan los dos equipos en la liga de puntos, porque son equipos bien conformados y porque son equipos que en la cancha muestran buen fútbol, entonces es un partido lindo, es un partido de los que todo el mundo quiere jugar. El objetivo del equipo en ese compromiso, desde luego, sumar los tres puntos y seguir mejorando. Sí, claro que sí, seguir en la parte alta de la tabla y bueno, va a ser un buen termómetro para saber qué es lo que tenemos ante un rival en su plaza, que es algo que va definiendo la construcción de un equipo que aspira a estar dentro de los primeros lugares. Un placer que tenga éxito. Bueno, gracias. Muy bien.